Ahora señores vamos con los breves ¡Y Puyúas! Noticias mi amor cortitas como Paola que son cortitas pero sabrosas Yo tengo todo corto con cebollita y guasacaca ¡Prené! Que no puedo decir nada Cada vez que pongo a Sekimi City en el guion se me olvida invitarlo al programa como cirquero por un día Porque eso así es chismoso No que es un remy de una vez él hace un remy con esta canción de los cirqueros Se está matando con Sekimi con Rochi RD y logró que Rochi en su último concierto le dedicara bastante tiempo en plena tarima ¿Quieren oírlo? Por favor Si monetiza Ojalá que tú no hayas salado a ti ningún que yo vi que en la banda como me enseñaron a ser rochechi ¡Ojalá! Con gente que tiene vibra mala se graban con un artista y monetiza ¡Uuuu! ¡Prenése el ato también! ¡No! Lo que sigue gustando es el que yo y en paz espiritual y cosas tú sabes, va a ir una vaca y yo te diga lo que es para que es negatividad y por eso que la buena no se le da ¡Yo salí de la caixa! Lo mismo y lo fray y yo tengo que decirle tú ¡Malo papu! ¡No! Hay que estar aquí y yo acá en ti que te caer y lo hago ¡Ven, сч update! ¡Seg similarity! ¡Fen, ton... ¡Fen, vin! ¡Fen, vin! ¡Fen, vin! ¡Nin, vin! ¡No! ¡Fen, vin! Hvin, vin! ¡Fen, vin! ¡Fen, vin! No! ¡Ay, mi amor! Los artistas urbanos masculinos son estúpidos. Fájense a golpes y ya. No, lo que pasa es que en verdad Seki viene teniendo problemas con Rochi. Me parece que es mucho antes de él estar preso. Porque tú sabes que, como lo hemos hablado aquí, ellos se dividen en bandos, pero lo de ellos personal. Sí, yo creo que es personal. Yo no sabía que yo tenía un tema personal. Y al final tú sabes que Seki es muy cirquero y le tira todo. En el lanzamiento de la cerveza, cada uno andaba bien lejito por su loco. Cuando se vieron, era así como gallina. Qué raro que tú estás diciendo eso, porque Santiago te dijo que no hable de nada. Yo no debía haberlo dicho, ¿verdad? Fue ella que me obligó. Mira, perdón. Seguimos con el Breves y Puyoas. Señores. ¿Qué fue? ¿Recuerdan que eso es lo que me da penita? Sí, sí. Porque la insuperable no se jarta de los conciertos de ella y va a los conciertos de todos los bachateros a dar penita. Ella fue al concierto de Anthony Santo y lo dieron todo por el todo y todo. ¿Y cantó? Claro. Ella canta, ella canta. ¡Y a los conciertos! Ahora, a Anthony Santo yo le hago lo que sea. Me refiero a anduetos musicales. Claro. Porque él es el rey de la bachata. Que quede claro. Lo dices porque harías lo que sea, mi amor. Él es el más cotizado. Sin pegar temas frecuentemente, es el que más cobra. Pero tomando en cuenta que nuestra amiga la insuperable siempre ha tenido como ese sabor por la bachata. Claro que sí. Le gusta la bachata. A ella le encanta. En todos los cumpleaños de ella vemos que lleva a Raulín o lleva un bachatero. Mi amor. Y quiero que no le cobran. Lo hace de agarrafico, mi amor. Y sabe que destacar que ella es muy, muy querida en la música. No necesariamente en el género urbano. Ella se lleva muy bien con los artistas. Así me gusta. Pues seguimos con la breve. Y Puyúa. Eso a ella le combina porque de pedirle, ay, vamos a cantar juntos en tarima, le salió un dueto. ¿Cómo? ¿Con quién? Con Nereida. ¿Nereida? ¿Qué canción vamos a cantar Nereida? Nereida. Y recuerdo en una entrevista que Nereida estaba con Lu García y le dijo, es que esta mano me hace así. Te voy a decir otra. Que soy un poco familiar. Dame tu querer que solo quiero enamorarme. Dale. No te quiero enir, solo quiero acariciarte. En este video, Nereida está como si fuese la mejor amiga. Entonces, como somos la mejor amiga, vamos a beber afuera y hablar de amargo y de despecho. Ahí se ve como que son dos mujeres y un camino. ¿Cómo se llama? Nereida y la... Mira, todo ciclo. No, a mí me hace como así como que me llegó a los tiempos cuando yo tenía algunos cinco o seis años de Monchi y Alexandra. Ay, mi mamá, déjame decirte, yo quiero mucho a Toxic y toda la vaina. Pero, ¿qué hace él ahí? No, que no. Cuidando a su mujer del pájaro. No, mi amor, era un idiota. Cuidando a su mujer del pájaro. No, no, no. ¿El pájaro no va a querer pase de las uñas? Mi amor, ese pájaro, así como tú lo vea, para y batea. Y le encanta trancarse, trancarse en cabañas con muchas mujeres. ¿Y tú le querés que no? A grabar videos musicales. Ah, porque a la canquinha no. Ay, sí, claro que sí. Señores, seguimos con los breves. Y atención, ¿qué, mi amor? ¿Qué? Atención, mi vida, mi amigo Mozart La Fara. No se cansa, mi vida. Y sigue tirando puya. Ahora tiró puya, mi amor, en relación a la belleza natural de su esposa. ¿Natu qué? Natural, mi vida. Ningún natural. Claro que no. Ella tiene el mentón y se hitoricó esto por aquí el otro día. Lo único que ella tiene, mi amor, era quija, pero después a mujeres bonitas. Mi amor. Quítale la hecha. Está bien, quítale. No, ya no la tienes hecha. Quítale la quija a una gente, a ver si hay gente. Mira, ella sale en el video de Noche de Entierro de Dali Yankee. Sí, bienísimo. Y se ve muy diferente. Sí, muere, pero eso hace mucho tiempo. Mi amor, ¿tú no leíste el memorándum, mi amor? Ah, excusa, mi amor. Ella tiene la prótesis de mama y ella tiene trucos. ¿Tú tampoco la leíste? No, pero es verdad. Mira, si lo mandó René como único, yo dejo de decir la verdad. Mira, tú tampoco lo leíste. Mi amor, yo lo leí, por eso, mi amor, mi amiga, vamos a ver video de Mozart y su mujer. Ustedes saben como uno a green a una gente. ¿Cómo sin filtro para el mamícas? El que lindo es lindo como... Mira qué bello. Mira mi flow. Mira mi pinta. Mira, Dalisa da alegría, da belleza por todos lados. Y fuera de coro no necesita tanto filtro. Mi amor, y como dijo Dalisa, el que es lindo es lindo, no forza. Por eso el apito viene sin maquillaje. Por eso, 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 por eso. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A mí me encantaría pagar abogado así como tú lo pagas, pero hay que aclarar al César lo de César. Ven sin maquillaje para ver si tú eres guapa. Yo he venido, yo he venido, atento a mí, pero Dalisa es bella. Que ella tenga truquitos como todas nos hacemos por la edad que uno va cogiendo años. ¿Cuál edad? ¿Tiene 37? Ay, ¿a ti qué te pasa con la edad? Ella es linda, ella puede ser de mayor que él. Vayan al meollo del asunto cuando Mozart dice que su mujer es bonita sin filtro, y dicen que Alexandra, mi amor, es mamá filtro. No, eso fue antes de la entrevista porque yo vi el video. Mozart es una puya ambulante, mi amor. Él viene tirando puya. Él viene tirando muchas puyas. Desde que se juntó con el lápiz, mi amor, este es puya y puya. No, yo pensé que te iba a decir con Don Miguel o que te iba a decir. No, no. Que este es puya y puya también, mi amor. Le iba a dar. Bueno, y verdad que Don Miguel lo di que da bajo el ala, para que no se vean los golpes. No, 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 mi amor, tú le puedes preguntarle a Luis Sebel, ¿saben por dónde voy yo? Y fuera de coro, Don Miguel no es el más inteligente de todos, porque todos hablan y él siempre anda calladito, y los demás matándose por él. No, y tú sabes quién más, secreto. El famoso milerón. Excelente, me encanta. Oye, José, no sujeto, toma nota.